El FC Barcelona ha entrenado en la ciudad deportiva para realizar la última sesión preparatoria antes del partido de Liga de Campeones que se disputará contra el PSG en el Camp Nou y en el que el conjunto azulgrana tendrá que remontar un 4-0 del choque de ida para poder continuar en la competición europea. El barcelonismo se agarra a esta posibilidad donde el conjunto catalán lo tiene todo en contra tras la debacle en el Parque de los Príncipes. Nunca antes en la historia de las competiciones europeas el Barça ha remontado un 4-0 y de hecho en toda la historia del fútbol continental solo en tres ocasiones se ha dado la vuelta a ese resultado. El delantero uruguayo Luis Suárez ha apuntado a la necesidad de que tanto el equipo como el público que acuda al estadio se tome con calma la posibilidad de remontada. No, creo que somos conscientes que el partido dura 94-95 minutos lo que vaya a durar el partido y ser pacientes, ser conscientes que no tenemos que jugar a la desesperada, obviamente ser ambicioso de querer dar vuelta al resultado, pero sí el de que jugar con el tiempo, no intentar volvernos locos del primer minuto, la gente también que nos tenga paciencia, que nosotros somos los primeros que queremos dar vuelta a la situación, somos los primeros que queremos entrar en la historia y bueno, el de ser conscientes que el partido dura muchísimo, hay muchas estadísticas de las cuales nos avalan que en los segundos tiempos somos capaces de mejorar las actuaciones y bueno, jugar con tranquilidad durante todo el partido. Mientras que el entrenador Luis Enrique se ha mostrado optimista respecto a las opciones de su equipo. Pues que estamos a mitad de eliminatoria y que si un rival puede marcar los cuatro goles a nosotros, nosotros le podemos marcar seis a otro equipo, de hecho ya lo hemos hecho durante estas temporadas y no solo una vez sino muchas veces, eso no significa que haya que volverse loco y pensar que hay que marcar no sé cuántos goles en no sé cuántos minutos, nada más lejos de la realidad, lo que sí es cierto es que nosotros mañana no tenemos nada que perder y sí muchísimo a ganar. Las mejores remontadas de los azulgranas se han producido tras darle la vuelta en el Cap Nou a un 3-0 encajado en el partido de ida, eso ha ocurrido en tres ocasiones, pero de la última ya han pasado más de 30 años.